Le entrego un saludo cordial, soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirles que la Biblia no es un bufet. La nariz de un hombre constituye uno de sus rasgos más prominentes, y así, cuando se hace de él un retrato, es posible agrandarla de tal modo que los ojos, la boca y todo lo demás quedan reducidos a algo insignificante. El retrato entonces deja de serlo y se convierte en una caricatura. En forma parecida, es posible proclamar ciertas doctrinas importantes del Evangelio con tanta intensidad que las demás de ellas quedan relegadas a la sombra, y la predicación ya no es un anuncio del Evangelio en su belleza natural, sino una caricatura de la verdad. Y debo confesar que hay algunas personas que parecen ser muy afectas a esta caricatura. Lo anterior lo dijo el pastor Carlos Spurgeon. La Biblia o la palabra de Dios es un todo. No podemos sacar de ella solamente lo que nos interesa. Justamente, por esta práctica insana, es que han surgido falsas doctrinas que, aunque hablan de Dios, son sectas que han tergiversado la verdad. La responsabilidad que tenemos quienes enseñamos la Biblia es enorme, pero también quienes usan versículos o textos bíblicos aislados de su contexto para justificar sus comportamientos es un asunto del cual tendrán que rendir cuentas. Es un grave error enfatizar, por ejemplo, que Dios es amor, sin tener en cuenta que Él también es fuego consumidor, que es un Dios que castiga severamente el pecado. Otro desacierto es enmarcar solo las bendiciones de Dios, desconociendo que, para gozar de ellas, se requiere de una vida santa y dedicada a Él. La Biblia no es como un buffet en donde escogemos lo que nos gusta y lo que no. Al pueblo de Israel se le ordenó, y no es distinto para usted y para mí. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2 Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, WhatsApp, 311-830-4162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!